www.y.com.mx Aniluz Alazar Los Juzgados en Manzanillo y también al haber aceptado pues que la recepción de documentos se diera ya hasta las 12 de la noche lo que señaló queda pendiente pues son todavía construir más centros de justicia alternativa en los municipios Al responder de manera adecuada el presidente del tribunal a los planteamientos que le hemos hecho pues nos parece perfecto ha habido por ejemplo el planteamiento de un juzgado en Manzanillo ya se hizo ya estuve presente en la inauguración el planteamiento de la ampliar los horarios en la recepción de documentos hasta las 12 de la noche pues es un beneficio no solo para nosotros sino para el propio sistema jurídico estatal Por su parte al ser entrevistado Giovanni Estrada Islas presidente de la asociación de colegios y barras de abogados Carlos de la Madrid Péjar indicó que han hecho caso a los planteamientos de los abogados y pues se sienten atendidos ellos solicitaron rampas de acceso aquí al edificio del supremo tribunal y se realizaron señaló que esto pues es muestra de un gran avance también este la creación del nuevo juzgado en Manzanillo fue una petición que la que la barra junto con la federación este se le solicitó y mire un año después de que del anterior informe ya está creado el mismo secretario de gobierno manifiesta que el gobernador está conforme de que la petición que se le hizo sobre la creación del nuevo juzgado ya está ahora sí en pie y trabajando finalmente los abogados coincidieron en que es importante seguir trabajando para que se realicen los juicios orales en materia penal ya actualmente en Colima se realizan los juicios orales mercantiles reportó para i.com Anilu Salazar i.com.mx estuvo con Enrique Rojas en la presidencia municipal de Villa de Álvarez esta es la nota amigos mucho gusto en saludarlos y hoy desde el municipio de Villa de Álvarez tuvimos una entrevista con el alcalde Enrique Rojas quien señaló que serán más de 8 millones de pesos los que deberán regresar los funcionarios de la administración de Brenda Gutiérrez y que han sido sancionados por el Congreso del Estado realmente pues es un impacto muy fuerte que dejaron a la administración ahí quedó acreditado yo lo dije siempre que había muchas cosas no claras y que no íbamos a ser cómplices de nadie hoy ahí está hoy ahí está según el órgano superior de fiscalización y el Congreso del Estado pues la inhabilitación de casi 9 funcionarios la obligación para que regresen un recurso que no aparecía como parte de la entrevista Enrique Rojas dio a conocer que los compromisos de fin de año el pago de aguinaldos a los trabajadores asciende a más de 32 millones de pesos los cual pues tendrán para conseguir los que recurrir a adelanto de las participaciones con un poquito de preocupación pero con más ocupación vamos a cumplir como lo hicimos hace un año vamos a volver a cumplir con los aguinaldos de los trabajadores ¿cuánto requieres? para el mes de diciembre se requieren 32 millones de pesos ¿y de dónde o cómo le van a hacer? todavía no traigo exactamente o resuelto no es un tema resuelto pero es un tema que voy a resolver ya se han mencionado diferentes estrategias se han mencionado el adelanto de participaciones que puede ser una solución pero independientemente de cómo hay que resolver y si esa es la solución yo siempre he contado con el respaldo del gobernador del Estado y estoy seguro que no será la excepción Enrique Rojas señaló que la población de Villa de Álvarez no ha dejado de confiar en sus autoridades siguen recaudando una buena cantidad y aparte también pues se han convertido de acuerdo a la CAIPEC en la institución pública más transparente de todo el Estado reportó para i.com Anilu Salazar somos la voz de la sociedad i.com.mx tiene para ustedes el sondeo de opinión sobre temas relevantes hola amigos ¿qué tal? bienvenidos a otro sondeo más aquí en i.com mi nombre es Cristian Barragán y como siempre es un placer inmenso ofrecerte este canal en el cual tú puedes expresar tus puntos de vista sobre temas que te afectan te benefician y claro desea ser escuchado como ya se habrán dado cuenta muchos jóvenes cuentan con acceso a internet a través de sus celulares así que hicimos el siguiente sondeo preguntando ¿qué es lo que más visitan ellos en internet? si les interesan las noticias y ¿por qué medio accedan ellos a las noticias? así que veamos qué contestaron me llamo Daniel y estudio en la UNIVA hola mamá para el face hacer las tareas ver películas investigar sobre mi carrera comunicarme con mi familia mis seres queridos hola mi nombre es Sandy para comunicarme con la familia con los amigos por las redes sociales y para hacer tarea César Venegas lo uso para facebook whatsapp a veces para entrar a google y hacer tareas hola soy Yari facebook twitter y el buscador google mi nombre es Gabriela Avala ¿qué es lo que más visito? pues sería pues facebook whatsapp y tareas lo utilizo para tareas ¿qué tal? bisnú valdivia algunas dependiendo del tema por el celular mi nombre es Karina y estudio en la UNIVA no sé casi nunca no le he puesto mucha atención entonces casi no me llama mucho estar viendo así las noticias por la televisión bueno mi nombre es Valeria algunos temas no todos sí lo que es la televisión la radio y el periódico hola soy Nancy realmente no le doy mucho seguimiento porque hay muchas muchas noticias que me parecen muy amarillistas normalmente por lo que es radio y el periódico amigos bueno hay que dejar un poco el whatsapp el facebook el twitter para enfocarnos y tal vez sacar más información de internet mi nombre es Chris Amarragan y fue un placer haber estado con ustedes no olviden darle like a la página y nos vemos en el próximo sondeo aquí en i.com chao i.com.mx momento a momento en el preciso instante en que surge la noticia visite nuestro portal donde podrá ver y escuchar la información actual presentó para ustedes Judith Godínez